Durado Hermosa asistencia y peligro Y esta jugada no llega a nada Ha terminado el partido y con esto le ponemos fin al primer compromiso de la temporada Se les fueron los tres puntos, se les escaparon y esta derrota va a golpear el Ani Y esta jugada no llega a nada Gracias por ver el video